¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos James Allison sigue la estela de Toto Wolff y renueva con el equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 y bueno, luego de un llamativo regreso en la anterior temporada 2023, el británico lejos de volver a alejarse, se compromete a largo plazo con la firma automotriz de la estrada. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, no es de extrañar que en el equipo Mercedes-Benz adoren a James Allison y bueno, desde su llegada el fabricante automotriz de la estrella fue hacia arriba, haciéndose dominador indiscutible en la era híbrida la Fórmula 1 si bien el ingeniero se unió con la mitad del camino ya realizado y bueno, sin embargo Allison comunicó al equipo Mercedes-Benz su deseo de apartarse de la primera línea en la temporada 2021 y casualidad o no, desde aquel entonces todo se puso a cuesta arriba para los capitaneados por Toto Wolff y bueno, consciente de la importancia de Allison en el equipo con cuartel general domiciliado en Brackley, en Mercedes no lo dejaron marchar sino que le diseñaron un puesto de trabajo a la carta para que continuara ligado a la empresa automotriz alemana y más importante si cabe, se mantuvo alejado de la competencia y bueno, desde aquel entonces Allison teóricamente estaba al frente de un proyecto de la Copa América de Vela junto a la empresa química británica Ineos al mismo tiempo que actuaba como consultor en lo referente al conjunto de Fórmula 1 y bueno, fue la primavera del reciente año 1023 cuando luego de haberlo negado categóricamente el equipo Mercedes-Benz confirmó que James Allison regresaba a la primera línea del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley reemplazando a Mike Elliott como director técnico su expuesto en ese momento y bueno, Allison se anduvo con contemplaciones para explicar que la temporada 2021 estaba comenzando una nueva relación sentimental y que con las obligaciones de la Fórmula 1 y sus más de 20 grandes premios anuales no era viable y que ahora año más tarde con la relación más asentada se veía capacitado para volver y bueno, pues ni un año luego del regreso el equipo Mercedes-Benz confirmó la renovación de contrato de Allison sin determinar la fecha pero sí indicando que es a largo plazo señalando de esta forma que será el encargado de preparar al conjunto de cara a las nuevas regulaciones técnicas que van a entrar en vigor de cara a la temporada 1026 especialmente focalizada hacia lo que es el motor o sea la unidad de potencia y bueno, James Allison continúa así la estela del recién renovado Toto Wolf si bien el austríaco sí que señala que como viene siendo habitual su extensión de contrato se sitúa dentro de tres años y bueno estoy encantado de que James haya comprometido su futuro a largo plazo con el equipo en pocas palabras es el líder técnico más impresionante de nuestro deporte su espíritu de gladiador junto con su conocimiento, experiencia y determinación lo convierten en insuperable sin embargo su influencia e impacto va mucho más allá desde que su unión 2017 ha sido un aliado clave y un compañero de entrenamiento para mí personalmente podemos desafiarnos uno a otro de manera abierta y honesta una encarnación de la cultura de amor duro del equipo que es vital para ayudarnos a todos a rendir al máximo sin embargo lo más importante es que James es un verdadero amigo en el que puedes confiar no solo en tiempos de éxito sino también en momentos difíciles ha sido un placer trabajar con él durante los últimos siete meses y espero hacerlo durante muchos años más eso añadió un exaltado Toto Wolf y bueno Alison mucho más comedido aseguró esto que es un gran privilegio continuar esta aventura trabajar junto a brillantes colegas y luchar juntos por el éxito en el campeonato y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao